Buenos días, agradecemos a tal audiencia que nos acompaña en una transmisión más en vivo de la Feria Universitaria de Profesiones en su modalidad virtual. En este momento tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Alfredo Ojeda, quien viene por parte de la Universidad Marista para darnos a conocer toda su oferta educativa. Muy buenos días maestro Alfredo. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias maestra Virginia. Pues siendo así, le recordamos seguir nuestras redes sociales, así como el sitio web de la feria, para conocer nuestro programa que estará a lo largo de toda esta semana hasta el 23 de febrero. Y sin mayor detalle, pues dejamos al maestro Alfredo para que les dé toda la información pertinente que viene el día de hoy a brindarles. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días chicas, chicos. Les agradezco mucho el que nos puedan acompañar en esta sesión virtual donde les platicaré muy a grandes rasgos acerca de nuestra universidad, la oferta académica, las opciones de becas con las que encontramos, y también el proceso de ingreso para el ciclo escolar agosto 2024. Súper rápido y primeramente me gustaría platicarles un poco respecto a los maristas, ¿no? Para el que tal vez no conozca, no haya oído hablar de nosotros, saber que tenemos presencia en todo el mundo actualmente en más de 80 países, desde colegios preescolares hasta universidades. Siendo aquí en el país, en México, seis las universidades maristas y la nuestra aquí en Mérida, Yucatán, la más grande, no solo en infraestructura, sino también en oferta académica. Ya tenemos 27 años aquí en la ciudad formando profesionistas, no solo con un excelente nivel académico, sino también con una formación muy humana y con orientación hacia el servicio. Si deciden estudiar con nosotros en la universidad, pues, ¿qué les espera? Les quiero presentar nuestra oferta académica. El día de hoy son 15 licenciaturas, entre las cuales destaco una nueva que vamos a estrenar este agosto 2024, que es Ingeniería en Tecnologías Digitales. Siendo esta una carrera con enfoque hacia la parte de toma de decisiones dentro de las empresas usando, pues, bueno, todos los hábitos relacionados a las tecnologías y a la programación. Pero también dentro de esta escuela tenemos Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y de Sistemas. Tenemos una escuela de negocios con carreras como contadoría, mercadotecnia, dirección de administración de empresas. También contamos con carreras como Derecho, como Psicología, Administración de Recursos Naturales, siendo la única universidad en toda Latinoamérica que tiene este programa académico que combina la parte de sustentabilidad y de recursos naturales, con la parte administrativa, siendo la orientación justamente esta, la de un perfil administrativo y de toma de decisiones en las empresas. También tenemos área de la salud, donde quiero destacar, por supuesto, nuestra carrera de médico cirujano, que con toda confianza les puedo decir que a nivel sureste tenemos la mejor escuela de medicina y una de las mejores a nivel nacional, también con carreras como fisioterapia, rehabilitación y nutrición. Y también otra de las escuelas más destacadas son las de diseño y arquitectura, donde tenemos carreras como diseño de interiores, diseño gráfico y arquitectura. ¿Qué caracteriza a la Universidad Marista? Bueno, primeramente la parte de formación integral. Como iba mencionando, nosotros no solo brindamos una formación académica, ¿vale? No solo los formamos como ingenieras, como diseñadores, como médicos o como arquitectos, sino que también les ofrecemos conocimiento y herramientas que les sirva para su proyecto de vida. Calidad académica. Al día de hoy, el 100% de nuestros programas académicos se encuentran acreditados en calidad ante distintas acreditadoras o instituciones, dependiendo del área. Y nosotros como universidad tenemos una acreditación que otorga la FIMPES, Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior, cuya acreditación que se llama LISA y YANA es la más alta que este organismo otorga. Y solo 56 universidades en todo el país tenemos esta acreditación. Innovación. Esto va de la mano de los planes de estudio que constantemente estamos actualizando y que ahorita les voy a platicar más detalles de esto. Ambiente de familia. Para nosotros, los alumnos no son nada más matrícula, sino que promovemos este acercamiento, ese ambiente de familia y esta filosofía de puertas abiertas, inclusive, donde los alumnos saben que hay la confianza de poder acercarse con las o los directores, las o los coordinadores, inclusive con nuestro rector para cualquier instituto o problema que pudieran tener. Acompañamiento. De igual forma, no van a estar solos viendo cómo termina y cómo van avanzando en la universidad, sino que estamos nosotros aquí para apoyarnos en todos los ámbitos. Tenemos un área de vida universitaria que ofrece distintas actividades o servicios que buscan esto, que ustedes se sientan acompañados y saber que cualquier problema que puedan tener, no solo en el ámbito académico, nosotros estamos acá para respaldarlos y acompañarnos. Vinculación empresarial. Por supuesto que tenemos ya convenios con empresas aquí en la ciudad y también en otros estados, tanto para el tema de prácticas profesionales como ya para estar trabajando. Tenemos una bolsa de trabajo que ustedes cuentan con ella acceso desde el primer momento que son alumnos y también inclusive cuando son egresados. Compromiso social. Esto va de la mano de la orientación que tenemos aquí en la universidad. Nosotros creemos que la educación no es un fin, es un medio. No es nada más venir a estudiar una carrera para que al terminar yo ya esté, pues, teniendo un buen trabajo o quizás ya esté emprendiendo. Y que nada más me preocupe, pues, por esta parte como de crecer profesionalmente y de ganar dinero. Y no va por ahí la cosa, sino que queremos profesionistas que con un excelente nivel académico también tengan esa sensibilidad para identificar qué problemas hay allá afuera en la sociedad y desde la licenciatura que yo haya elegido, cómo puedo abonar a hacer un poquito mejor a la sociedad, ¿vale? Agregando mi granito de arena. Nuestros planes de estudio, todos, fueron actualizados en agosto de 2022, ¿vale? Serían tercera generación con nuevo plan de estudios donde, entre todos los cambios que se presentaron, se destacan o se pueden agrupar en dos. Uno, desarrollar una mejor versión de ustedes y conocer el impacto que tienen ustedes en el mundo real. Para desarrollar una mejor versión de ustedes, se desarrolló un bloque de formación integral. Nos acercamos a los empleadores, en este caso a la plantilla de profesores, a las academias, a nuestros egresados, a nuestros alumnos, para determinar hoy en día qué se necesita para destacar profesionalmente más allá del conocimiento propio de la licenciatura que estudie. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día ya no basta con haber sido el mejor promedio de tu generación y que eso te garantice destacar allá afuera profesionalmente, sea en una empresa, sea emprendiendo, en ninguno de estos ámbitos, sino que hay otras habilidades y otras competencias que son altamente deseables con las que ustedes puedan contar. Y aquí en la universidad y con este bloque de formación integral les ayudamos a desarrollar y pulir. Este bloque, sin entrar en tantísimo detalle, bueno, son cuatro áreas, formación universitaria para el siglo XXI, formación humana, formación del pensamiento crítico y conciencia social y formación interdisciplinaria. Aquí tienen la oportunidad de cursar asignaturas que no están relacionadas con la carrera que estoy estudiando, pero que buscan ahondar esta parte, bueno, antes de ser médicos, ingenieros o arquitectos, pues son seres humanos que se desenvuelven en un entorno donde al día de hoy son hijas o hijos y tal vez en el futuro sean padres, madres, bueno, abonar también a esta parte, ¿no? A su proyecto de vida, abonar a la parte de pensamiento crítico, que eso es algo muy necesario hoy en día, el saber tomar decisiones y abordar problemáticas. Y también la parte interdisciplinaria, donde se pueden relacionar con estudiantes de las otras licenciaturas para conocer distintos puntos de vista, networking y también acá trabajar lo que son problemáticas de índole social. Aquí les presento un ejemplo de uno de nuestros planes de estudio. Estos planes los pueden consultar en nuestra página, ¿vale? Los planes se dividen en dos bloques, como menciono, el bloque de formación integral, que es todo esto que les he venido platicando, que está del lado izquierdo con estas materias en color azul oscuro y todo lo que es la parte disciplinaria profesional, que ya aquí, pues, es meramente la licenciatura que ustedes elijan, que está en el bloque derecho. Una generalidad es que nuestros planes de estudio son semiflexibles. Quiere decir que ustedes no van a elegir ni sus horarios ni tampoco las materias que van a cursar, sino que aquí viendo el plan ya pueden saber qué materias estarían llevando en cada semestre que van a cursar. ¿Y cuáles son los beneficios de esto? El que ya sepan qué materias van a llevar, que haya con esto un orden lógico y coherente en el avance académico que van a tener. Y el que no elijan horarios, que puedan tener el horario más cómodo y compacto posible, de tal forma que en la gran mayoría de casos de nuestras carreras, la primera mitad están por la mañana y después pasan a estar por la tarde, lo que les permite poder trabajar desde el primer semestre, si así lo desean. Va a haber un punto donde, pues, obviamente por requisito van a tener que hacer prácticas profesionales, pero la realidad es que mientras más experiencia laboral tengan, pues mucho mejor. Y el hecho de que tengan un horario que se los permita es una súper ventaja y un súper plus con el que ustedes cuentan. ¿Vale? En el caso de estos de los horarios, este caso particular, que es una carrera del área de la salud, que es nutrición, estos están completamente por la mañana. Estos chicos, toda, toda la carrera van a estar por la mañana. ¿Ok? Pero como les comentaba, la gran mayoría están divididos, la primera parte por la mitad y después la segunda parte de la carrera por la tarde. Conocer el impacto que ustedes tienen en el mundo real. Esto fue un cambio que planteamos en cómo se imparten ahora las asignaturas. Ahora se trabaja con problemáticas de campo laboral real, ¿ok? Con el objetivo de que vean la aplicación de todas las materias y cómo realmente sirven y aplican a cosas reales de la carrera que están estudiando. Y aquí pueden ver algunos comentarios de estudiantes que ya están en tercer semestre, ¿vale? Que son los que entraron con este nuevo plan de estudios, en donde hablan y platican respecto a estos cambios que presentan y las ventajas. ¿Esto qué implica? Uno, se plantea esta problemática, ¿vale? En las asignaturas, que es una problemática de campo laboral real. Da lo que puede estar pasando tal vez aquí en el interior del estado, en el municipio o a nivel nacional, ¿ok? Y conforme se va avanzando con el conocimiento y la parte teórica, lo que queremos es que sean ustedes los alumnos los que usando la creatividad y el pensamiento crítico vayan generando las propuestas de solución a dichas problemáticas. Y esto cambia la modalidad de la clase porque ya no es nada más un docente llegando a poner una presentación y estar nada más dando una cátedra, sino que obviamente los profesores facilitan una base teórica, pero son ustedes los que también aportan al desarrollo de la clase. Y entonces ya el aula se vuelve un simulador de problemáticas, donde aquí tienen ya, empiezan a tener esos acercamientos hacia lo que es el campo laboral, ¿ok? Pero, pues, no todo en la Universidad Marista es las clases y las aulas y lo relacionado a las licenciaturas. Contamos con otras áreas de igual importancia como la parte de FIBA, la parte artística y cultural, la de vida universitaria y la de pastoral. Y les quiero presentar un pequeño vídeo para que conozcan más respecto a todas estas actividades. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete! 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 actividades, ¿vale? que son extracurriculares quiere decir que, a ver, o sea no tienen que llevar necesariamente un deporte un taller, pero nos encanta promover esta parte en el caso de los deportes hay 13 disciplinas de alto rendimiento con equipos que compiten en diversidad pero también hay otras actividades recreativas oye, yo no soy súper futbolista, pero me gusta o quisiera aprender, tenemos luego actividades recreativas como torneos internos tanto de fútbol, de básquetbol, de pádel, de tochito, de ping pong club de natación, entre otras, en la parte artística y cultural, tenemos como pudieron ver varios talleres, como son por ejemplo ensamble musical, camerata canto, teatro, club de lectura, círculo de debate artes plásticas, entre otras también la parte de emprendimiento, ¿no? todo aquel que tiene tal vez ya un proyecto o una idea de proyecto y negocio tenemos acá pues distintas actividades, distintos programas que lo que gustan es ayudar a ir evolucionando su proyecto hasta poder insertarlo al mercado, ¿no? en la parte de programas internacionales hay varias opciones para vivir la experiencia internacional tanto aquí, bueno tenemos convenios ya con otras universidades dentro del país, pero también externos, convenios con universidades maristas y convenios con universidades que no son maristas y las opciones son bastante amplias, depende de las de cada carrera, las opciones de países, pero les puedo platicar que de lo más exótico que tenemos son por ejemplo convenios en Taiwán y en Corea del Sur, ¿no? y también áreas, mencionamos bueno, en el video sería el área de pastoral y todas esas actividades, que estas son opcionales en realidad todas esas actividades que pudieron ver, son opcionales y no pasa nada si participan en ellas y también destacar la parte de vida universitaria, que es lo que les iba platicando al inicio, ¿no? el que ustedes no van a estar solitos aquí en la universidad avanzando, sino que nosotros estamos acá para acompañarlos y respaldarlos servicios como lo que es el acompañamiento psicológico, la intervención en crisis saber que si llega a haber un problema o inclusive relacionados con temas vocacionales, oye, pues yo ya estoy avanzando la carrera y tal vez siento que no fue la decisión correcta, saber que aquí hay áreas que les pueden ayudar con todo esto ¿vale? Ahora les voy a platicar y regresando a la presentación respecto a cómo es el proceso de admisión para ingresar con nosotros primeramente les quiero platicar que hay dos procesos de admisión uno sería para médico cirujano que es un proceso diferente y más complejo y un proceso para todas las demás licenciaturas el primer proceso de admisión el que les estoy presentando no aplica para medicina pero sí para todas las demás 14 licenciaturas, ¿ok? y consiste en 5 pasos donde el primero es un filtro quiere decir que es necesario aprobarlo para poder continuar con el proceso y inscribirse con nosotros y este es un examen de admisión aquí hay dos opciones nosotros de manera interna en la universidad aplicamos un examen que no tiene costo y se aplica presencialmente en la universidad este examen nosotros estamos aplicando mínimo una fecha por mes siendo la fecha más próxima el 9 de marzo es en día sábado y el registro se hace en línea desde nuestro portal de aspirantes la segunda opción sería para todo aquel que tenga un resultado de Ceneval o que vaya a presentar un examen y dos de Ceneval en los siguientes meses y obtenga un resultado superior a mil puntos si este es el caso nos pueden hacer llegar y compartir su reporte individual de resultados y con esto ya no tendrían que presentar nuestro examen serían las dos opciones o pedir a presentar nuestro examen sin costo o aplicar a un examen y dos de Ceneval una vez que hayan aprobado el examen lo que sigue será tener una entrevista con la o el director de la escuela a la que pertenezca su licenciatura la idea de esta entrevista es conocer a los aspirantes que intereses tienen les voy a hablar más a profundidad del plan de estudios de la oferta laboral de las ventajas competitivas con las que contamos y resolver dudas una pequeña diferencia es que para la licenciatura de psicología esta entrevista se vuelve una entrevista a profundidad la cual se vuelve también un fit quiere decir que para psicología no basta con aprobar el examen de admisión sino también aprobar esta entrevista a profundidad una vez teniendo el examen y la entrevista ya podrían asegurar su lugar pagando su primera inscripción y los últimos dos pasos se llevan a cabo cuando esté por concluir el proceso entre julio y agosto que será la entrega de la documentación donde su certificado de bachillerato será lo más importante y asistir a un curso de inducción una semana antes de que inicien las clases recapitulando este proceso de admisión de cinco pasos no aplica para médico cirujano y los pasos constarían en presentar examen de admisión tener la entrevista con el director pago de inscripción entregar documentación y asistir al curso de inducción para el caso de médico cirujano les anticipaba que es un proceso más complejo aquí es necesario aprobar tres filtros dos exámenes de admisión y un curso de selección aquí lo más importante lo primero sería toda esta información detallada del proceso ya fue publicada en nuestra convocatoria les estoy poniendo en este slide un código QR al escanearlo directamente les va a mandar a la convocatoria ahí viene detallado el paso a paso del proceso de admisión de medicina indicada las fechas específicas en que se aplicarán los tres filtros y también mencionarles que hay un periodo de registro este periodo ya dio inicio y estará concluyendo a finales de abril por lo que tienen de aquí a finales de abril para no solo iniciar sino concluir correctamente el registro la convocatoria es abierta todo aquel que se registre en tiempo y forma va a poder aplicar a los dos primeros filtros y en qué consisten son dos exámenes de admisión el primero es el mismo examen que aplicamos de manera interna para las otras licenciaturas con la única con el único detalle que tanto este como el segundo filtro son fechas exclusivas del proceso de medicina quiere decir que aunque este primer examen sea el mismo que se aplica el 9 de marzo y en subsecuentes fechas dichas fechas no son válidas para medicina únicamente la fecha específica que viene en la convocatoria el segundo examen es un examen y dos de Ceneval con módulo específico de premedicina dicho examen tendrá un costo que será 700 pesos el registro que como mencionaba ya inició y concluirá a finales de abril es justamente a los exámenes todo aquel que se registre va a poder presentar estos exámenes algo importante también es mencionar que la modalidad es presencial por si hay alguien que nos esté viendo tal vez no de aquí de Yucatán que sea de otro estado hay que venir a presentar de manera física estos exámenes se darán a conocer los resultados y en la fecha está indicada en la convocatoria y a partir de ese momento sabremos de todos los que presentaron quienes son los seleccionados para entrar a un último filtro que es un curso de selección dos semanas donde vienen a tomar clases del área médica y en el último día les evaluamos ¿vale? de tal forma que de los que entren al curso seleccionaremos a los mejores ya para ingresar a la licenciatura y estos que fueron seleccionados ya podrán concluir su proceso pagando su primera inscripción entregando su documentación y asistiendo al curso de inducción que serían los mismos últimos tres pasos del proceso que les mencioné anteriormente ¿qué es lo más importante del proceso de medicina para sintetizar? hay un periodo de registro que va a terminar a finales de abril este registro es en línea y ya lo pueden realizar entonces se pone en acá un QR que les va a llevar directamente a nuestra convocatoria ¿vale? ahí viene indicado todo a detalle los pasos que ya les platiqué y también las fechas en que estarán presentados si alguien tiene alguna duda con todo esto que hemos estado platicando pueden irlas compartiendo por aquí en el chat y con mucho gusto se los estaremos resolviendo tanto en el chat como ahorita que haga un espacio para que podamos tener preguntas y respuestas les quiero platicar también de las opciones de becas con las que contamos dentro del programa hay dos opciones las deportivas que están orientadas a chicas y chicos con perfiles de alto rendimiento donde aquí dependiendo del currículum más visoreo se determinará si podemos apoyarles con esta beca donde el porcentaje mínimo si se otorga la beca es un 10% y máximo de hasta un 100% ¿qué es lo importante? el periodo para aplicar esta beca inició en octubre del año pasado y estará concluyendo a finales del mes de febrero por lo que tienen menos de 15 días para todo aquel que tenga interés que se contacte con nosotros para que pueda ser canalizado al área deportiva para poder iniciar este proceso la otra opción de beca es la socioeconómica de igual forma el porcentaje aquí puede ir desde un 10% hasta un 100% y aquí se basa principalmente en nuestro estudio socioeconómico aquí el periodo va a iniciar a partir de marzo apenas cierre deportivas iniciales socioeconómicas y tendrán 3 meses para aplicar que es lo más importante que ya necesitan estar aprobados y tener la entrevista y también inscritos para poder aplicar al proceso de beca por último les quiero compartir nuestros datos de contacto para todo aquel que tenga alguna duda posterior a esta práctica que pueda contactarse con nosotros tenemos un sitio web donde viene toda la información de las licenciaturas los planes de estudios los costos un correo electrónico y también tres números de extensiones a los cuales nos pueden contactar así como un número de whatsapp y aquí les dejo otro QR en caso de que les gustaría que les hagamos llegar más información respecto a las licenciaturas las fechas de exámenes o los eventos que tendremos durante este semestre pues ya se las mandaremos de manera automática vía correo electrónico muchas gracias maestro Alfredo Ojeda de la Universidad Marista una importante información les acaban de compartir acerca de la oferta educativa de los requisitos y sobre todo en especial de las becas que igual grandes oportunidades que tienen para continuar con sus estudios con respecto a las inscripciones en la Universidad Marista como ya comentaba el maestro Alfredo Ojeda es momento de dar un espacio de sesión de preguntas y respuestas nos pueden dejar en el chat de esta transmisión sus inquietudes y dudas pero vamos a dar inicio a este espacio con la siguiente pregunta que justamente hablábamos de las becas ¿cuáles serían esos requisitos para poder obtener una de estas becas? vale los requisitos generales ya sea tanto para deportiva como socioeconómica serían uno tener un mínimo de promedio de 80 en el bachillerato si no han concluido sería hasta quinto semestre también va a ser necesario que ya tengan aprobado el examen de admisión por lo que si alguien tiene interés en aplicar con nosotros al programa de becas la invitación sería presentar nuestro examen en la fecha más próxima posible para que no les vaya a ganar los tiempos y puedan hacer su proceso en tiempo y forma la fecha más próxima de examen repito va a ser el 9 de marzo y el registro ya lo pueden hacer en línea desde nuestro portal de aspirantes también va a ser necesario ya haber tenido la entrevista con la o el director de la carrera y también al momento de ya dar inicio formal a su proceso de beca que ya se encuentren inscritos si alguien quiere más detalles respecto a su prueba de becas nos pueden contactar posterior a esta sesión y con mucho gusto les podemos ayudar y canalizar al área de becas pues muchísimas gracias maestro de hecho las partes de redes sociales de la universidad marista nos han compartido en este momento en la transmisión todos los datos de contacto justamente para este proceso de inscripción a la universidad y vamos a continuar con la siguiente inquietud si cuentan con opciones de intercambio internacionales si de hecho hay varias opciones dentro de lo que son nuestros programas internacionales lo más común es la estancia lo que todos conocemos como el intercambio seis meses irse a otra universidad hay convenios con universidades maristas convenios con universidades que no son maristas tanto a nivel nacional como internacional aquí va a depender de la carrera cuáles son las opciones de países obviamente hay convenios en Estados Unidos en Canadá en Sudamérica también tenemos en Europa les puedo decir que como mencionaba lo más exótico que tenemos de países son Taiwán y Corea del Sur que aplican si no me equivoco para cuatro licenciaturas hay un catálogo en la página de internet por lo que si alguien quisiera más información puede entrar por ahí a explorar también hay otras opciones de estancias más cortas como cursos de idiomas cursos específicos de las carreras que abrimos en verano y en invierno también está la opción de veranos de investigación que esas son orientadas a carreras de nuestras ingenierías como también del área de la salud y también y no menos importante y de las más populares tenemos convenios con los parques de Disney donde pueden optar para ir a trabajar en verano a partir de su segundo año esto ya no es académico principalmente para pulir el tema del idioma inglés porque sabemos que a más del mundo les hace especial ilusión estar trabajando en un parque de Disney pues nuevamente muchas gracias al maestro Alfredo Ojeda por acompañarnos esta mañana para dar toda la información de la Universidad Marista reiteramos en este chat de la transmisión justamente desde las redes sociales de la Universidad Marista nos han dejado los enlaces para las admisiones a la universidad y pues agradecemos que nos acompañe maestro Alfredo muchísimas gracias por toda la información que brindó el día de hoy no al contrario les agradecemos muchísimo a la universidad por este espacio que esperamos que sea de mucho provecho y que en general estén aprovechando todas esas actividades que la Universidad Autónoma pues les vengo a ustedes chicos para poder tomar la mejor decisión posible en la elección de su licenciatura y universidad gracias por acompañarnos y continuamos con el programa hasta las 6 de la tarde el día de hoy que tengan excelente mañana hasta luego buen día y